Después de una intensa jornada que concluyó esta madrugada, el presidente del Senado le entregó un parte de misión cumplida en este periodo legislativo a los colombianos. El presidente escucha. Quiero compartir con los colombianos y las colombianas que terminando esta legislatura hemos aprobado temas que le sirven a las familias y a las sociedades de este país. Aprobamos el tratado de Escazú para defender el medio ambiente, aprobamos la ley de paz total, hemos aprobado hoy leyes en favor de las mujeres, de los jóvenes, de la equidad, pero lo que hemos hecho no es suficiente. Necesitamos concentrarnos en la próxima legislatura, en los colombianos que producen, en los colombianos que trabajan, en los emprendedores, en los empresarios, en los profesionales independientes. Y eso implica normas en la reforma laboral, pensional, de salud, que les garanticen condiciones y seguridad jurídica para poder producir, crecer y tener emprendimientos positivos. El Estado emprendedor tiene que ser un Estado que ayude a los empresarios y a los profesionales independientes a crecer. Será esa la impronta del próximo semestre. En este que ha pasado, paz total, defensa del medio ambiente, en el que vienen reformas laboral, pensional, de salud y reformas que aseguren el crecimiento económico de este país y el progreso de las familias colombianas. Feliz Navidad. Próspero año para todos.